¡Qué bueno es el maestro con que le pones a dar! ¡Cuánto bien le vio navegando en el mundo de maldad! ¡Qué bueno es el maestro con que le pones a dar! ¡Qué bueno es el maestro con que le pones a dar! ¡Qué bueno es el maestro con que le pones a dar! ¡Maestro! ¡Oh maestro! ¡Maestro! ¡Oh maestro! ¡Oh maestro! ¡Oh maestro! ¡Qué bueno es el maestro! ¡Oh maestro! ¡Oh maestro! ¡Oh maestro! ¡Oh maestro! ¡Qué bueno es el 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 maestro!